Padre Pedro, soy católica soltera y con 35 años. Mis conocidos y amistades me insisten en que salga a discotecas o pubs para conocer a un hombre, pero yo no me siento cómoda con este tipo de salidas. ¿Cree usted que es necesario hacer eso para conocer al hombre que Dios me tiene predestinado? Gracias por su atención y su oración. Gloria, Las Palmas, España. Gloria, gracias, Gloria, y te felicito, Gloria, porque tú tienes la idea correcta. No hay que ir a una discoteca, no hay que ir a un pub para encontrar al hombre que Dios tiene destinado para ti. Y más aún, en la discoteca y en el pub, lo más probable es que nunca lo encuentres. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, pero es cierto, las personas que van a los pubs o van a las discotecas usualmente no están interesados en una relación comprometida. Están interesados en pasar una noche placentera y si es posible, si pueden buscar algo más, pues lo buscan. Pero, ¿qué hacer en tu caso? ¿Qué hacer en tu caso? Y por el amor de Dios, yo no quiero decir que todas las discotecas y todos los pubs sean malos en absoluto, pero no creo que es el lugar adecuado para encontrar el compañero o la compañera que te va a hacer feliz y que Dios tiene para ti, aunque Dios puede orar recto con niñas torcidas, ¿por qué no? Pero, ¿qué hacer para buscar la persona que realmente Dios tiene para ti? Sí, primero que todo, ora. Yo estoy seguro que tú has orado, pero ora, ora. Y pida al Señor que te dé realmente la sabiduría para que tú tomes la decisión correcta que está de acuerdo, por supuesto, con la voluntad de Dios. Pero no solamente hay que orar, sino que hay que ser un poquito activa, dice el refrán. Adiós orando, ¿y qué más? Y con el mazo, dando. Pues entonces, ¿por qué no comenzar en una forma más proactiva, guardando tu dignidad, etcétera, de buscar en lugares donde tal vez Dios te guíe para que puedas encontrar a la persona que Dios tiene para ti? Podría ser en la iglesia, o podría ser en un gimnasio, o podría ser en tu trabajo, o podría ser, qué sé yo, en algún lugar donde se haga algún tipo de caridad pública o donde se ayude a personas necesitadas y donde hayan otros jóvenes. Tal vez en tu parroquia o tal vez en otra parroquia, en otra comunidad católica, hayan grupos de jóvenes adultos que quieran conocerse un poco mejor y quieran tener una relación un poquito más íntima y también al mismo tiempo saludable. Entonces yo creo que tenemos que ser un poquito más proactivos en ese aspecto, especialmente las mujeres. La mayoría de las mujeres que yo conozco, por lo menos, como que esperan que el hombre las invite, las llame, etcétera, y yo creo que también la mujer debe ponerle su parte y si realmente está interesada en casarse, pues buscar a la persona que realmente va a llenar sus expectativas y la va a hacer feliz. También yo quiero aconsejarte que ya, a medida que uno va desarrollando su ser y vamos entrando un poquito más de años, pues nos vamos convertido en un poco más exigentes. Ten mucho cuidado con eso. No seas demasiado exigente porque el hombre perfecto es Jesucristo y de ahí no hay otro. Pues a no ser que quieras entrar en una comunidad religiosa, que puede ser posible también, ¿no? Y por último, pues yo te pido que sigas con tu fe en el Señor y que sigas haciendo las cosas como tú sabes que Dios quiere que las hagas y vas a ver que el Señor te va a recompensar plenamente, abundantemente, porque lo que nosotros le damos a Él y hacemos por Él, Él no se vuelve al ciento por uno en abundancia y al fin y al cabo la vida eterna. Cuenta con mis oraciones, que Dios te bendiga y ojalá que algún día nos dejes saber que ya encontraste la persona que Dios tenía para ti y que eres plenamente feliz en el matrimonio.